Hola mis queridos amigos, acá estamos en un nuevo video de Marcela Cocina y hoy vamos a hacer una rica tarta sin masa, así que vamos a comenzar, presten mucha atención. Para hacer esta rica tarta vamos a utilizar los siguientes ingredientes, jamón cocido, queso cremoso, un huevo, dos claras, una taza de leche descremada, unas hojitas de perejil o una cebollita de verdeo y un poquito, más o menos 100 gramos de queso rallado. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno, unos 15 minutos a 200 grados. Vamos a comenzar poniendo frito olín en una fuente o en una asadera, la que ustedes tengan para llevar al horno y la vamos a cubrir con unas fetas de jamón cocido. Yo no les dije qué cantidad de fetas íbamos a usar porque tienen que poner la cantidad que les permita cubrir la fuente. Dejamos aparte la fuente ya con el jamón listo y vamos a picar el queso, bien chiquito. Lo vamos a picar bien chiquito y lo vamos a poner dentro de un bol para después mezclar todos los ingredientes. Lo vamos poniendo todo dentro de la fuente. Ahora vamos a picar la cebollita de verdeo o el perejil, lo que tengan ustedes a mano y lo vamos a agregar a la fuente con el queso. Ahora agregamos el huevo y la taza de leche y vamos a comenzar a mezclar. Le agregamos el queso rallado, pimienta, sal y nuez moscada. Le agregamos un poquito de mostaza, una cucharadita de mostaza, al que no le gusta por supuesto no le pone. Y ahora vamos a batir las dos claras, las batimos bastante, las pueden batir con batidora también. Las claras no hace falta batirlas a nieve, pero si las batimos un poco. Y ahora las agregamos a la mezcla anterior. Ahora lo mezclamos y lo vamos a volcar en la fuente. Y así como está, la vamos a llevar al horno. Bueno, acá ya hemos retirado la tarta del horno. Por lo tanto, no queda otra que llevarla a la mesa para probar. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hagan la receta. Los invito a que vean la tarta de atún, que está muy rica y es diferente a la que estamos acostumbrados a hacer. También está la tarta de zanahoria, que es riquísima. Y la tarta de tomate. Ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo video. Gracias. Chao. 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 Chao.